Aquí, te dame una cosa, vuelvo a lo que dijo De Poro, vamos a meterle en inestabilidad. ¿Por qué la gente saca la plata? Porque no confían, porque lo están haciendo pésimo, porque van por el camino equivocado. Si la gente tuviese confianza, habría sido el Chile de antes. Nosotros nos estamos argentinizando a pasos agigantados. Los argentinos hace muchos años viven 80-20. Cuando digo 80-20, es de 80% lo tienen en dólares ya fuera, y por eso hay dólar blue y un montón de dólares, en fin. Es un desastre, es un desastre. Los argentinos, ahora es un desastre fabuloso, porque son argentinos. El problema es que aquí va a ser un desastre y no tenemos la personalidad de los argentinos. Y por lo tanto nos falta tango, nos falta no, aquí es un desastre completo. La inestabilidad la metió De Poro como palabra, pero la metieron desde antes. Aquí tengamos claro, aquí se provocó un estallido que dicen que fue autoespontáneo y generado, 70 estaciones al mismo tiempo, autocombustión, no existe. Más organizado que grupo WhatsApp, así de simple. Así que después de que le metieron eso, evidentemente, si piensan que la gente no iba a tener temor, el temor genera que la gente se preocupe y se ocupe. ¿Se ocupe de qué? De que de pronto se siente que el camino para adelante no está claro. Y entonces toma medida. Así que tengamos claro, los capitales se vienen yendo desde el 19. Y ya se fueron la gran mayoría. Si ustedes piensan que ellos tienen la plata aquí, no, la tienen afuera. La tienen afuera hace rato y eso fue provocado por la ultraizquierda que quiso votar un gobierno y tomarse el poder. Y que sigue pasando.